Marillita, apúrate que vamos a llegar tarde al tema y a la Santa Eucaristía. Abuela, pero después nos quedamos y me invitas a una deliciosa enchilada o algo sabroso de todo que allí se vende y a un vaso de ponche o un atolito bien calientito. Abuela, pero muchacha, apúrate porque se nos hace tarde y no vamos a encontrar donde sentarnos. Abuela, ya se me hace agua la boca. Abuela, mientras comemos algo vemos el juego de luces. ¿Me das permiso para echarle una carrerita al torito? Pero Marillita, siempre con tus cosas, anda, que el padre no espera. Los invitamos para que juntos participemos de la fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel en el año de la misericordia del 20 al 29 del mes de septiembre del 2016. Consulte su programa. Gracias a Cablevisión Robles. Gracias a Cablevisión Robles.